¿Qué cosa es ser fabricante de rol? Es algo que tiene que ver con un orgullo de pertenecer a... Es algo que tiene que ver con custodia, que nosotros custodiamos la forma de hacer Bacardí. Es una cofradía de gente que nos queremos, nos frecuentamos. Son gente como tú. Hola, soy José Sánchez Gavito. Yo trabajo en Bacardí desde el 18 de julio de 1972. Puede ser que sea el primer fabricante de rol en Bacardí no nacido en Cuba. Y me siento muy orgulloso por eso. Cuando yo era niño, iba a un rancho que estaba por Querétaro. Y me acuerdo de la mamá que nos llevaba, la mamá del cuate mío. Miren qué bonito el edificio de Bacardí. Lo que resaltaba en las milpas era el edificio de Bacardí. Y la gente, y la señora esta, que era muy culta, o sea, miren niños, qué bonito el edificio de Bacardí. Estratégicamente Bacardí decidió poner esto aquí, usar a van de rato, también para que tuviera un sentido de comunicación, dar a conocer una marca. Fui contratado en el principio para hacer un tequila para Bacardí. Era un tequila que se llamaba tequila Jalisco. Y luego tuve la suerte de que el ingeniero Juan Grau me invitó para ser fabricante de ron. Fabricar ron para Bacardí no es un trabajo, es una forma de vida. Para mí la magia de Bacardí está desde luego en su proceso. Es un proceso que no ha subido muchas modificaciones. Nosotros controlamos la fermentación, nosotros destilamos con controles, nosotros destilamos lo que queremos destilar y tenemos el añejamiento puro. El añejamiento que es, invitas al líquido a entrar a un proceso de maduración dentro de la madera y no lo perturbas. Hasta que el punto está listo para ser tomado como cualquiera de nuestros rones. El añejamiento te lleva por unos rincones muy especiales, muy sofisticados. Tú decides darle el añejamiento que tú quieres. Ese tiempo de añejamiento que requiere, esa barrica dedicada a hacer y a lograr un perfil y respetar que no se perturbe durante 8, 10 o el tiempo que sea necesario. Eso es tradición y eso es lo que siempre se ha hecho. A mí me resulta cómodo hablar de que Bacardí siempre ha vigilado el correcto manejo de lo que nos formó, la herencia que recibimos. Yo creo que te vas encontrando, conforme vas probando, conforme vas cantando, conforme vas comparando, conforme vas involucrando estos rones en una bebida, te vas encontrando con sabores que muchas veces hasta te sorprenden, ¿no? Que tienen que ver con reposo, con maduración, con añejamiento, con madera. Yo diría que te llevan a un lugar nuevo, desconocido en los tradicionales rones de Bacardí. Cuando hablas de la familia cubana de Bacardí, la familia original de Bacardí, quisieron a sus empleados, quisieron, se enamoraron de sus negocios, están orgullosos de lo que han creado. Y mientras eso siga, esa derrama positiva va a seguir. La magia está en el respeto a sus principios, creer en lo que ellos hicieron, sus leyendas, y confiar en que el ser humano es eso, un ser humano. Yo creo que lo que tiene fundamentalmente Legacy, que es lo que nos ha abierto la puerta en el mundo, en este mundo de la viciología, de la coctelería, es que, sobre todas las cosas, al bartender se le respeta por lo que hace, por lo que crea. Tienen una magia particular los bartenders. Ellos utilizan la creación nuestra, que es el ron, pero ellos la utilizan para crear cocteles, combinando con otros ingredientes. Si particularmente me preguntan si tengo algún trago favorito, me encanta, me encanta tomarme un ron Bacardí con agua natural y hielo. Y en coctelería yo creo que nadie quita del trono, de preferencia mío, que el de adquirir. Me considero muy afortunado ser fabricante de ron.